Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si logren escucharme. Los saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar de manera puntual. En estos momentos estamos haciendo panelistas a los protagonistas de esta noche en la voz del residente hoy en su especialidad de Tricia. Como ya bien lo comentamos, tendremos al doctor Jorge Montalvo, tendremos como invitada a la doctora Lilia Guadalupe Topete. En estos momentos la estoy haciendo panelista y en unos momentos más como co-anfitrión. Le recuerdo que el tema de hoy será sulfato de magnesio como neuroprotector fetal. Esto de la mano de la doctora Adriana. Ella es la que será la protagonista de la noche. Nos acompañará como mentor el doctor Jorge Montalvo y también la doctora Lilia Guadalupe, que como ya lo comenté en estos momentos, estamos haciendo co-anfitriones. Denme un segundo, estamos trabajando en ello. Les voy a pedir de favor que acepten la invitación a panelistas y co-anfitriones. De la manera más atenta para poderlos hacer parte de saludos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya prendió su cámara la doctora Adriana. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. ¿Y me escucho bien? Muy bien. Doctora Lilia Topete, buenas noches. Buenas noches, doctora. No sé por qué no puedo entrar a la cámara, pero yo los veo muy bien a ustedes. Ya, ahora sí. Ya está. Ahí estamos ya los cuatro. Estamos ya los cuatro liderados por la doctora Adriana, a quien le doy presentación nuevamente al tema sulfato de magnesio como neuroprotector fetal. Ella es la doctora Adriana. Ella es residente, tercer año de la especialidad de ginecología obstetricia en el Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan Menchaca, egresada de la Universidad del Valle de México. Doctora Adriana, bienvenida. ¿Algo más que gusta añadir? No, nada. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y gracias por su atención y por tomarse el tiempo de unirse a la plática. No, gracias a ti. Le damos también la bienvenida al doctor Jorge Montalvo y a nuestra doctora invitada también, doctora mentora, la doctora Lilia Guadalupe Topete. Empezamos con usted, doctor Jorge Montalvo. ¿Cómo está? Gusto más saludarlo. Tony, muchas gracias. Doctora Midori, muchas gracias. Encantado. Doctora Lilia, pues como siempre, muchas gracias, Lilia. Te agradezco el tiempo. Estás muy ocupada. La doctora Lilia es líder en ginecología en el noroeste del país. Entonces, es una mujer muy ocupada y realmente le agradezco el que nos acompaña el día de hoy. Y pues vamos a platicar de un tema bien interesante. Creo que es de esos temas que, como os digo yo, mucha gente dice que sabe pero no sabe y que es importante que los conozcamos porque el impacto que tiene la prematurez en nuestro país y en todo el mundo y sobre todo los potenciales daños que va a producir en el individuo y en la familia, en la economía de las sociedades, etcétera, etcétera. Es terrible. Es un tema muy puntual y ya tuve la oportunidad de ver algo que lo que ella nos va a presentar y realmente está muy bien. Muchas felicidades. Y pues, Toni, cuando tú quieras empezamos. No, adelante. Saludos a la gente que ya esté con nosotros. No sé si quiera dar una breve introducción a la doctora Lilia antes de ya arrancar de manera formal con la doctora Adriana. Pues antes que nada, buenas noches. Me siento muy halagada realmente y muy agradecida por la invitación de parte del doctor Montalvo para poder acompañarlos en esta plática que en realidad, pues creo que como el doctor lo ha dicho hasta el momento, de suma importancia, tanto para la mamá como a la familia, el bebé llega a ser un reto precisamente familiar cuando los bebés tienen una prematurez y tienen un daño que puede ser un gasto enorme para la familia, un daño social, psicológico y que si nuestras manos están como ginecólogos tratar de evitar en lo que más se puede el daño neurológico, creo que nosotros somos los que más aportamos a este tipo de pacientes. La doctora presentó una plática, bueno, va a presentar una plática que también ya me tocó revisarla. La felicito doctora y sobre todo que haya tenido el interés en presentarla porque realmente de esto vamos a aprender todos. Lamentablemente no se usa este tipo de medicamentos como quisiéramos que se usaran para prevenir precisamente la cabeza cerebral infantil y la distrofia motora. Entonces, creo que esto nos enseña a todos y pues lo más importante es que la doctora nos ilustre con su plática. Me siento muy halagada y muy agradecida. Me da mucho gusto poder acompañarnos. Así que doctora, adelante. Muchas gracias doctora Lilia. Vamos a arrancar en unos momentos más. Nos vamos a enlazar al Facebook también. Le recuerdo la dinámica. La doctora Adriana tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, el doctor Jorge Montalvo y la doctora Lilia mentorarán, es decir, van a cuestionar la sesión, la van a complementar con los comentarios que ellos crean prudentes y también es muy importante la participación del Facebook. Ahorita en el Zoom y próximamente en el Facebook para lograrnos enlazar y poder llegar a más personas. Recuerden que la sesión se está grabando y se subirá posteriormente a YouTube, a la página de Medical Legal Center, para que la puedan compartir y si se perdieron de algo, pues bueno, ahí poderlo revisar. Sin más preámbulo, doctora Adriana, por favor, compártanos su pantalla. Claro que sí. No sé si ahí ya compartió. Bueno, muy bien, voy a empezar entonces. Bueno, yo me llamo Adriana Midori Murado Carrambírez, soy residente de tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. El día de hoy les voy a hablar de un tema, como ya mencionaron, muy importante, que es el sulfato de magnesio como neuroprotección fetal. Últimamente en varios estudios se ha visto que el sulfato de magnesio tiene protección para el cerebro fetal, reduciendo la parálisis cerebral infantil y la disfunción motora gruesa, que pues son enfermedades muy importantes en la niñez. Recordemos que como factores de riesgo la prematurez y el bajo peso al nacer son importantes para estas patologías. Y bueno, como mencionó la doctora Lilia, será importante nosotros como ginecólogos poderlas prevenir. ¿Cómo surgió esta hipótesis? En 1995 se demostró en un estudio que evaluaba a las pacientes preeclánticas, el uso de sulfato de magnesio como prevención de las convulsiones eclánticas o como tocolítico. Se demostró en estos estudios que los niños prematuros con peso menor a 1500 gramos que estuvieron expuestos inútero al sulfato de magnesio presentaban menores tasas de parálisis cerebral infantil, reduciendo el riesgo hasta en un 80%. Ahora ya ha habido muchos estudios, muchos metanálisis en el que ya se sabe que la exposición al sulfato de magnesio antes del nacimiento prematuro va a disminuir hasta en un 30 a un 40% el riesgo de parálisis cerebral y la disfunción motora gruesa a corto plazo. ¿Cómo va a actuar el sulfato de magnesio? Bueno, para empezar debemos de conocer la fisiopatología de la parálisis cerebral, que sería el resultado de una lesión neuronal secundaria por un daño por inflamación, hipoxia, excitación y oxidación de los radicales libres. Entonces el sulfato de magnesio como principal mecanismo de acción va a actuar sobre los receptores NMDA, ácido N-metilde aspartico, que son los receptores del glutamato. Recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces al bloqueo de estos receptores va a hacer que no haya excitación en la neurona postsináptica y esto va a proteger al cerebro fetal. También va a haber una disminución en la liberación del calcio intracelular, va a haber una disminución en la concentración de citocinas proinflamatorias como la interlucina, el factor de necrosis tumoral, va a haber una disminución de radicales libres y con esto menos oxidación, una disminución de acetilcolina en neuronas motoras terminales, va a actuar como estabilizador de la membrana celular y también se sabe y se ha descubierto que hay una disminución en los canales de acuaporina 4 y esto va a proteger del edema vasogénico en neuroinflamación. Entonces todos estos mecanismos de acción que va a tener el sulfato van a hacer que el cerebro fetal quede protegido. En caso de un parto prematuro, el bebé pueda tener una reducción en la parálisis cerebral infantil. ¿Qué pacientes van a ser las candidatas? Bueno, toda embarazada con alto riesgo de parto prematuro dentro de las 24 horas, que la mamá no tenga ninguna contraindicación para la aplicación del sulfato de magnesio como puede ser miastenia gravis. Recordemos que dentro de los mecanismos del sulfato de magnesio va a ser el bloqueo de acetilcolina en la placa neuromuscular. Entonces si la paciente tiene miastenia gravis puede provocar una crisis miasténica por el bloqueo neuromuscular, por ese motivo es una contraindicación. De igual manera el compromiso miocárdico también por el bloqueo neuromuscular, defectos en la conducción miocárdica, insuficiencia respiratoria, alteraciones hidroelectrolíticas y pacientes con insuficiencia renal. ¿Será una contraindicación o tendrá que restablecerse la dosis del sulfato de magnesio? Porque recordemos el magnesio se elimina vía renal, por lo tanto pacientes con insuficiencia renal van a tener mayor grado de toxicidad en menores dosis. Dentro del límite de viabilidad se va a considerar, las bibliografías dicen 22 a 24 semanas de gestación como límite inferior y fetos que como límite de gestación superior tengan 32 semanas de gestación. Resumiendo esto, va a ser candidata toda paciente con un embarazo con alto riesgo de parto prematuro dentro de las 24 horas con un feto menor de 32 semanas de gestación sin ninguna contraindicación materna. La dosis, bueno, la dosis como en estos estudios fueron evaluados las pacientes preeclánticas para la prevención de convulsiones eclánticas se utilizó el esquema SUSPAN. El esquema SUSPAN consiste en una infusión de 4 gramos IV durante 20 minutos, seguido de una dosis de mantenimiento de un gramo por hora. Por lo tanto, debido a estos estudios se ha visto que esta dosis es la óptima y la efectiva para la neuroprotección fetal. Se debe de iniciar dentro de las primeras 24 horas antes del nacimiento para que su protección neuronal sea eficiente y también se sabe que el uso prolongado de sulfato de magnesio más de 48 horas está contraindicado porque el sulfato de magnesio no es inocuo y puede tener el feto, anomalías óseas, alteraciones a niveles de electrolitos como calcio, posforo de magnesio. Y es importante saber que tenemos que suspender esta terapia con sulfato de magnesio si la paciente, la mamá, tiene datos de toxicidad como frecuencia respiratoria menor de 12 respiraciones por minuto, un reflejo patelar ausente, una diuresis menor de 100 mililitros en 4 horas o datos de hipotensión. En estos casos se tendrá que suspender la terapia con sulfato de magnesio. Vamos a hablar un poquito de la evidencia. Como todo en medicina, nuestros estudios y nuestros metanálisis nos apoyan a todos estos resultados que nos dirigen hacia la mejor práctica clínica. Existen tres ensayos principalmente que evalúan únicamente el beneficio neuroprotector del sulfato de magnesio. El más importante es un ensayo colaborativo entre austral y ácea del sulfato de magnesio que se llama ActoMGS04, en el que en sus resultados evaluaron que había una reducción de la parálisis cerebral con un riesgo relativo de 0.83. Por lo tanto, la tasa de parálisis cerebral era de 6.8% versus un 8.2% en pacientes en fetos que no habían sido expuestos a sulfato de magnesio. Sí había una reducción, sí había una evidencia de una reducción de parálisis cerebral. Y también se veía una reducción en la parálisis, en la disfunción motora gruesa. El estudio BIM, en el que se evaluaron 2.241 pacientes, también se encontró buenos resultados en cuanto a la protección fetal, la neuroprotección fetal, disminuyendo la parálisis cerebral moderada severa hasta en un 1.9% contra un 3.5% dentro del grupo control que no había sido expuesto al sulfato de magnesio. Y el estudio PREMAC en el que se evaluaron 573 pacientes, en el que de igual manera se vio una disminución en la parálisis cerebral. Dentro de estos estudios, además hay estudios en los que, como les mencioné al principio, se han evaluado pacientes preeclánticas y dentro de ese mismo estudio se hace otra vertiente hacia la neuroprotección fetal. Otros estudios que han estudiado el sulfato de magnesio como topolítico y también dentro de ese estudio se ha hecho un brazo en el que se evalúa la neuroprotección fetal. Estos estudios se han visto también los resultados a corto plazo que no disminuye el sulfato de magnesio, la puntuación del AFGAR, no disminuye la hemorragia intraventricular, no hay diferencia en cuanto a la ocomalacia ventricular, no hay diferencia en cuanto a convulsiones neonatales ni en cuanto a apoyo respiratorio. Pero todos estos estudios siguen apoyando a la reducción de la parálisis cerebral y la disfunción motora gruesa. Dentro de los resultados en edad escolar, el estudio más importante que les mencioné al principio, el australiano asiático, este estudio siguió a un 77% de su población original durante 8 años para evaluar los resultados en la edad escolar. Dentro de estos resultados, el grupo de sulfato de magnesio y de placebo tenían tasas similares en cuanto a la función motora, en cuanto a los resultados neurológicos, cognitivos y conductuales en la edad escolar. Sin embargo, el grupo de la exposición al sulfato de magnesio tuvo una tendencia a mejorar la supervivencia con un riesgo relativo de 0.80. Entonces, no hay tantos resultados en edad escolar, pero sí se ha visto que mejora la supervivencia. La biblioteca Cochrane hizo un meta-análisis incluyendo cinco ensayos clínicos, un análisis de todos estos ensayos que incluyeron 6,145 recién nacidos. Ellos evaluaron estadísticamente, vieron que la parálisis cerebral efectivamente se reduce significativamente. El riesgo absoluto que ellos tomaron fue de 3.4% contra un 5% de los fetos que no estaban expuestos a sulfato de magnesio. También encontraron, de igual manera que los otros estudios, una reducción en la disfunción motora gruesa importante y ellos dijeron que no se reduce la mortalidad pediátrica, que en cuanto a la mortalidad no va a haber ningún beneficio, pero en cuanto a la parálisis cerebral y la disfunción motora gruesa, estas mismas personas de la biblioteca Cochrane dijeron, bueno, ¿y qué tal si le damos sulfato de magnesio a los fetos a término? Entonces hicieron este análisis en el que se incluyeron 135 pacientes con preeclampsia expuestas al sulfato de magnesio y no encontraron diferencias en cuanto a la APGAR, la edad gestacional, los eventos adversos, la cesárea, la hemorragia. No encontraron ninguna diferencia, por lo tanto ellos en sus conclusiones establecieron que aún la evidencia es insuficiente para evaluar la eficacia y la seguridad del sulfato en un recién nacido, en un feto a término, por lo tanto todavía no se recomienda. Eso es la evidencia y también ahora les voy a presentar qué dicen nuestras guías nacionales e internacionales. Nuestra guía de la CO, bueno, no es nuestra guía, es la guía de Estados Unidos, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. En su guía nos menciona que efectivamente hay una reducción de parálisis cerebral con un riesgo relativo de 0.7. Ellos mencionan que no hay ninguna demostración en cuanto a la prolongación del embarazo, en cuanto a una úteroinhibición y prolongación del embarazo, pero ellos recomiendan la neuroprotección a fetos menos de 32 semanas de gestación por el riesgo, la reducción de parálisis cerebral infantil. ¿Qué nos dicen las guías canadienses? Las guías canadienses nos dicen exactamente lo mismo, aplicar el sulfato de magnesio en parto pretérmino inminente, pero ellos establecen una recomendación de aplicársele a fetos menos de 33.6 semanas de gestación. Ellos aumentan dos semanas más este rango para la terapéutica con el sulfato de magnesio, porque los canadienses nos dicen que hay un meta análisis que se llama IPD, en el que no se encontró ninguna diferencia significativa entre el efecto del sulfato de magnesio y la edad gestacional en menos de 34 semanas de gestación. Por lo tanto, ellos establecen su recomendación de la aplicación del sulfato de magnesio a fetos menores de 34 semanas de gestación. También ellos en su guía mencionan este estudio que ya les he venido mencionando desde el principio. Este estudio está dirigiendo otro estudio que se está realizando actualmente que se llama Estudio Magenta. Este estudio va a determinar los beneficios del sulfato de magnesio en pacientes de 30 a 33 semanas de gestación y en los resultados preliminares no ha habido diferencias significativas en cuanto a las edades gestacionales menos de 34 semanas de gestación. Sus conclusiones van a ser reportadas este año, todavía no han sido reportadas, pero será importante ver qué reporta este estudio para saber si hay unas nuevas recomendaciones y concordar con las guías canadienses en aumentar las dos semanas de este intervalo o seguir con nuestra misma indicación en menos de 32 semanas de gestación. ¿Qué nos dice Clinic de Barcelona? Nos dicen los españoles que se va a aplicar el sulfato de magnesio en gestas únicas o múltiples de las 24 a las 31.6 semanas de gestación con un riesgo de parto inminente dentro de las 4 a las 6 horas. ¿Qué nos dice nuestra guía de práctica clínica? Nuestra guía de práctica clínica nos dice lo mismo. Nos dice que se va a aplicar el sulfato de magnesio como neuroprotector fetal a mujeres con embarazo único múltiple de las 24 a las 31 semanas de gestación con un riesgo inminente de parto pretérmino. Ellos mencionan la misma dosis que les mencioné al principio, el esquema SUSPAN con 4 gramos de infusión y una dosis de mantenimiento de un gramo por hora. Ellos nos mencionan, nuestra guía de práctica clínica mexicana nos dice que la administración del sulfato de magnesio tiene que ser al menos 24 horas para poder reducir el riesgo de parálisis cerebral. Ellos nos muestran la evidencia de que reduce la parálisis cerebral y los trastornos del desarrollo motor. Ya casi por último, UpToDate nos menciona en la revisión de todas estas guías nacionales e internacionales, nos expide las recomendaciones de aplicar el sulfato de magnesio como neuroprotector fetal en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino inminente, que vaya a tener su parto pretérmino inminente dentro de las 24 horas en fetos de las 22 a las 31.6 semanas de gestación. ellos todavía no están de acuerdo con las guías canadienses que hasta las 34 ellos dicen antes de las 32 se le va a aplicar el sulfato de magnesio y ellos establecen nuestra la misma dosis que nuestra guía mexicana y la misma dosis que les he venido mencionando con una infusión de 4 gramos durante 20 minutos y una dosis de mantenimiento a un gramo por hora. En conclusión, bueno, la neuroprotección en los recién nacidos prematuros debe considerarse como una prioridad en la atención médica, ya que se ha visto un aumento de la supervivencia en los recién nacidos prematuros que han tenido un mayor riesgo de lesión neurológica y esto va a conducir a resultados debilitantes tanto para el paciente como para la familia como para el entorno. Por lo tanto, es una prioridad la neuroprotección en los recién nacidos prematuros. Todos estos ensayos que ya les mencioné y toda esta evidencia nos han demostrado una tendencia a la neuroprotección fetal sin un deterioro neurológico posterior ni alteraciones en la mortalidad. Por lo tanto, será importante tomar en cuenta la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. Bueno, estas son mis bibliografías por si alguien las quiere revisar posteriormente. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Doctora, ¿nos podrías hacer favor de dejar de compartir tu pantalla, por favor? Sí, claro. Listo. Bueno, este, pues primero muchas felicidades. Realmente es un tema bien interesante. Creo que es, a mí me gustan las cosas cada vez actualmente en relación a información, comunicación, en los diferentes foros estamos tratando de que la información sea como tú nos la has visto ahorita, ¿sí? Breve, concisa y precisa. Realmente dirigida a los puntos realmente importantes. Y como ya decías tú y como también nos comentaba la doctora Lidia Tropete al inicio de este webinar, este, es un tema que tiene una trascendencia importantísima. Creo que de las pocas cosas que la ginecología le estamos debiendo a nuestros pacientes es el manejo de los embarazos prematuros, es decir, la traza de prematurez en el mundo y no, no nada más nosotros por llamarnos de, de países en desarrollo, países de segundo y tercer nivel, sino inclusive los que consideramos países avanzados, la prematuras sigue siendo un problema muy importante y las consecuencias de esta, como ya decías tú y decía Lidia, son terribles para el, obviamente para el individuo, para la familia, para las sociedades, para las instituciones de salud, el costo de atención y mantenimiento de estos, de estos niños cuando tienen lesiones como la parásinfermina o el trastorno motor grueso, pues tiene un, es, es un problema de vida, ¿no? Y entonces aquí. Este tema es bien importante y el hecho de, del uso del sulfato de magnesio, nosotros crecimos, tal vez Lidia es más joven que yo, pero crecimos con el manejo del sulfato de magnesio en relación al tratamiento de las pacientes con preeclampsia, ¿sí? Fuimos perdiéndole un poquito, sin perder el respeto y perdiendo un poquito el miedo, realmente es un medicamento si se usa en forma adecuada, racional y sobre todo bien supervisada, es un medicamento muy noble, por lo que ya tú mencionabas, no sólo por el aspecto neuroprotector fetal, sino también desde el punto de vista neuroprotector materno y obviamente en la paciente que frecuentemente es causa de parto, vamos, de terminación de embarazos antes de tiempo, por restricción de crecimiento, por la misma preeclampsia a las enfermedades pitresivas, pues son pacientes que van a tener necesidad de esto. Yo sí quisiera que nos comentaras un poquito acerca de esto. Nosotros de hace tiempo, y quiero ver qué opinión tienes tú al respecto, dice la literatura que casi la mitad de los productos, vamos, de los niños que van a desarrollar pareces, vamos, son productos de término, es decir, el porcentaje no es tan chiquito como, por eso la inquietud de los estudios que tú nos presentabas. Nosotros estamos viendo un protocolo que se está haciendo precisamente en España en conjunto con Francia, donde ellos están manejando dos elementos muy importantes y quisiera por eso oír la opinión tuya y de Lilia, en estos productos, porque se ha encontrado que estos productos frecuentemente los embarazos van a terminar en cesárea, un porcentaje muy alto, aunque no es a veces una indicación estricta, pero es muy frecuente. Y están asociando dos cosas, el manejo obviamente en los productos de la terapia con corticoides y además el uso de sulfato de magnesio. Aparentemente esta fusión parece reducir uno de los problemas más importantes en los productos de pretérmino, es decir, prematura y en cesárea, particularmente en cesárea, que son las hemorragias interhiperiventriculares. Esto creo que da un punto, un pie de investigación bien importante, creo que vamos a tener que ahondar. El artículo que tú nos presentaste y que yo tuve la oportunidad también de revisar. Es interesante, pero creo que es un poco limitado, por lo que creo que va a haber muchas cosas. ¿Cómo ves tú esto? Y también quisiera de una vez aprovechar que está ya Lilia conectada, que me dijeran, ¿cómo ven esto? Realmente esto, a pesar de que todavía no sabemos cómo actúa perfectamente el sulfato de magnesio como neuroprotector, todo lo que tú ya nos dijiste en relación a la estabilización hemodinámica, vascular, a la disminución de todos los radicales libres, el proceso inflamatorio, etcétera, etcétera. Realmente creo que esto tiene mucho por decir. ¿Tú cómo ves esto? Es decir, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras más importantes respecto a la neuroprotección y qué ámbitos de investigación crees que debemos de comenzar a ahondar o tratar de acceder? Bueno, definitivamente lo que usted comenta es muy, muy importante. Lo más importante es lo que ya se ha estado haciendo, ahondar un poquito más en cuanto a ampliar este intérvalo de cuándo se da o no el sulfato de magnesio. Unos dicen 32 semanas, otros dicen 34 semanas. Ahondar un poquito más en los fetos ya a término o los pretérminos tardíos. También sería importante hacer y ahondar investigaciones en cuanto a este grupo de edad gestacional. Como les presenté el artículo de la revisión de Cochrane, pues es un artículo en el que son muy pocas pacientes, está muy limitado. Por lo que ellos mismos dicen, no, no hay evidencia suficiente, necesitamos hacer más estudios. Por lo tanto, sí, sería, es un campo muy amplio de investigación, es algo relativamente nuevo que se ha descubierto relativamente reciente, por lo que sí será importante ver el beneficio real que existe dentro del sulfato de magnesio y la neuroprotección en fetos a término, en pretérminos tardíos y así poder establecer una indicación un poco más amplia en cuanto a la edad gestacional. Así como usted mencionó, los corticoides hace mucho eran antes de las 34 semanas. Ahora ya se sabe que puede darse ciclos de corticoides para mejorar todo este patrón respiratorio. Cuando el feto nace, también ya se ha visto que los corticoides mejoran las tasas de hemorragia intraventricular, etcétera. Entonces, creo que será importante que el sulfato de magnesio sea un poco más estudiado, como usted dice, irle perdiendo el miedo en cuanto a la toxicidad, en cuanto a la aplicación. Entonces, no solamente encasillarnos que sirve para la prevención de convulsiones eclápticas, sino que ya poder ampliar un poquito más nuestra mente y decir el sulfato de magnesio sirve también para si neuroprotege a la madre en cuanto a las convulsiones preclápticas o porque no puede neuroproteger al feto y poder hacer investigaciones un poco más.